¡Hola, hola mis chiquitos! Lo que vamos a hacer hoy en Estudios Sociales es vamos a comparar a George Washington y a Abraham Lincoln. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es vamos a identificar cuatro características diferentes de cada figura histórica. Esto es muy importante para que podamos entender las características diferentes y similares de George Washington y de Abraham Lincoln. ¿Tú te acuerdas de George Washington y de Abraham Lincoln? Sí. ¿O no? Yo sí. Vamos a primero hablar sobre George Washington. Ok. Leímos un libro de George Washington y también aprendimos que lo podemos ver en un billete de dólar, como que tengo aquí. Aquí está en el medio. Y lo podemos ver en una moneda. Esta peseta tiene la imagen de George Washington. Y en todas las fotos y las figuras de George Washington, podemos ver que tiene el pelo muy diferente. A ver, aquí en esta foto, podemos ver que George Washington tiene el pelo blanco. ¿Pero sabían que era una peluca? ¿Sí o no? Sí. George Washington se ponía una peluca. Y eso es todo su pelo. Y como lo retrataron aquí en el billete de un dólar y en la peseta. Tiene una peluca. Era muy popular que los hombres se ponían pelucas en ese tiempo. Entonces, podemos ver que George Washington está retratado en su peluca, blanca y larga. También aprendimos una cosa muy importante de George Washington. ¿Se acuerdan lo que es? Era el primer presidente de los Estados Unidos. Sí, el primerito. ¿Ustedes se acuerdan de esa? Sí, de esa información muy importante. Sí, era el primer presidente de los Estados Unidos. Y con ser el primer presidente de los Estados Unidos necesitaban una bandera, ¿verdad? Necesitaban una bandera para los Estados Unidos. Y aquí abajo tenemos la imagen de la primera bandera que hicieron para los Estados Unidos. A ver, vamos a ver la bandera. ¿Ven algo diferente de esa bandera? Hmm. Yo sí. Si vemos las estrellas, vemos que las estrellas están en una forma de un círculo. Están en un círculo, las estrellas. ¿Las estrellas están en un círculo, en nuestra bandera ahorita? No. Si ves una bandera de los Estados Unidos, Hmm, acá. Ups, no lo puedo ver. Pero hay una bandera de los Estados Unidos. No tienen las estrellas en un círculo. Pero en el tiempo de George Washington, esta era la primera bandera, la primera bandera de los Estados Unidos. Y estaban en un círculo las estrellas. También podemos ver la casa de George Washington. Era una casa de plantación. Y podemos ver aquí que está bien grandote y está largo. Así eran las casas de plantación cuando estaba George Washington. En ese tiempo, estaban muy grandes y muy largas. Hmm. Entonces, la información importante de George Washington, era el primer presidente de los Estados Unidos, hizo la primera bandera de los Estados Unidos, que está así. Así se veía. Y vivía en una casa de plantación. Que estaba larga y grande. Y también se ponía una peluca. Ahora vamos a ver a Abraham Lincoln. Aquí está Abraham Lincoln y era muy famoso porque estaba bien alto y tenía una gorra, un sombrero que estaba bien alto y que lo hacía aparecer más alto. Y también vimos que Abraham Lincoln también era presidente. ¿Se acuerdan qué presidente era? ¡Presidente 16! Sí, era el decimosexto presidente de los Estados Unidos. ¿Qué significa? Que era presidente 16. Uno y seis. Sí, era el decimosexto presidente de los Estados Unidos. Y vamos a ver la bandera. Aquí está, en guerra, Abraham Lincoln con la bandera de los Estados Unidos. Y vamos a ver. Tienen los mismos colores. Azul, rojo, blanco. Pero las estrellas, ¿ven algo diferente? Así se ve nuestra bandera de los Estados Unidos hoy. Así se ve. No vemos las estrellas en una forma de un círculo. Lo vemos todo en la parte azul. Sí, las estrellas son lo que cambiaron en la nueva bandera de los Estados Unidos. También vamos a ver la casa de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln y sus papás eran pobres y también él estaba en una casa chiquita. Aquí vivía Abraham Lincoln en una casa más chiquita. Era como una cabina. Estaba chiquita. Entonces, Abraham Lincoln fue el decimosexto presidente de los Estados Unidos. El presidente 16. Tenía una gorra muy alta en su cabeza. Y también tenía la bandera de los Estados Unidos nueva que hicieron. Que tiene las estrellas en una forma diferente. Y también vivía en una casa chiquita en una cabina. Ahora, ¿qué son unas cosas similares de estas dos personas? Abraham Lincoln y George Washington. Los dos eran presidentes. Y también los dos están en billetes y monedas, ¿verdad? Abraham Lincoln está en el billete de cinco. Y George Washington está en el billete de uno. Y también están en monedas. George Washington está en la peseta. Y Abraham Lincoln está en el penny. Entonces, los dos están en los billetes de dinero y también en monedas. Los dos eran presidentes. Esas son unas características similares. Ahora, oprime el video número dos para que pueda explicar su actividad de hoy. Gracias. Gracias.